Hola gente, como verán el día de hoy nos encontramos en un formato distinto. En esta ocasión quiero hablarles de un momento específico de The Office que me gustó mucho y que tenía ganas de traer a la mesa desde que revisité este episodio para el video de las curiosidades, pero lo estuve postergando hasta hoy. En fin, por fin se hizo, así que vamos a entrar de lleno al tema. Como hemos visto en un montón de ocasiones en este canal, Michael Scott tuvo un crecimiento como personaje a lo largo de la serie, marcado por varios momentos que me gustaría llamar puntos de inflexión, o como diría Miguel Mojarra, sus eventos canónicos. Uno de los que se han mencionado varias veces es el del episodio de los Office Olympics, en el que al final, luego de sentirse mal por endeudarse por muchos años con su nueva casa, los empleados le cantan el himno nacional, haciéndolo sentir mejor y dando inicio a esa dinámica familiar en la oficina, y el que les traigo el día de hoy tiene un efecto similar, aunque incluso más importante. Todo ocurre durante la temporada 6, casi al final de la misma. Vemos que Michael comienza a salir con Donna, una mujer bastante atractiva que por alguna razón se siente atraída por él, y comienza a vivir su momento de ensueño. Aunque todo se arruina cuando Pam descubre que la mujer está casada y que Michael terminó siendo el amante. Y con todo esto como precedente, entramos al episodio en cuestión, de Chump, que traducido al español sería algo así como el tonto, el sopenco, el papanatas, el pendejito, etc. Este comienza con toda la oficina preparándose para la llegada de Michael, pues el día anterior se supo lo de Donna, y asumen que después de terminar con ella, estará deprimido como suele ponerse cuando le ocurre algo así. Pero al llegar, se dan cuenta de que todo va muy normal. Parece que Michael ha madurado y ha sabido cómo sobrellevar la situación, lo que comienza a levantar sospechas. Así que luego de un rato de observarlo en secreto, deciden confrontarlo y preguntarle si es que sigue viendo a Donna. Y claro, la respuesta es que sí, por lo que todos comienzan a atacarlo. Algo que honestamente, aunque es cierto que lo que está haciendo Michael no está bien, me parece un poco entrometido. Digo, se sabe que varios de los empleados han sido infieles antes, y siendo ellos los engañadores y no los amantes. Por ejemplo, Stanley, Angela, Phyllis... Sí, no sé si se acuerdan, pero hay una escena dos episodios atrás, en la que nos cuenta que los empleados de Bob Vance suelen coquetearle, y que generalmente no deja que lleguen muy lejos. En fin, durante la confrontación, Michael les cuenta que el esposo es un entrenador de béisbol, por lo que seguramente es un tipo detestable. Una imagen que se hizo en la cabeza para sentirse mejor consigo mismo, pues si cree que Donna está con él, porque su esposo la trata mal y busca refugio en alguien más para alejarse de esa tortuosa relación, no queda como el malo de la historia. Pero Andy, quien ha estado del otro lado, siendo él el cuqueado, sabe lo que se siente y se propone a sí mismo hacer que Michael cambie de opinión. Después de una plática en la que Michael sigue repitiendo que el tipo es desagradable y seguramente un mal esposo, Andy le dice que en lugar de asumir, vayan y lo comprueben, que conozcan al tipo en persona para ver si es verdad o si Michael está a punto de destruirle la vida a un buen tipo, y así lo hacen. Michael charla con él un momento, algo que no tiene el efecto esperado, pues lo ve como un tonto, como un sopenco, porque siente esa superioridad sobre él, pues sabe que está acostándose con su esposa sin que lo sepa. De hecho, nos cuenta en su talking head que eso que hizo es un movimiento muy a lo James Bond, y sí, saliéndonos un poco del tema, James Bond sí que hacía cosas bastante cuestionables, pero en fin, dicho encuentro solamente lo empodera más, así que decide que desde ese momento hará lo que quiera cuando quiera. Por ejemplo, si quiere comer pastel, le arrancará el pedazo completo con la mano y la que soporte, y comienza con esa actitud de verguero en toda la oficina, causando que los empleados lo traten mal. Sí, de nuevo Phyllis, la dueña de la moral, es quien más se siente indignada, la hipotenusa. Cansado por esos gestos de desaprobación constante, Michael encara a todos y les dice que no va a terminar con Donna, que está harto de que lo molesten con eso y que para que se les quite, va a ir justo en ese momento a acostarse con ella. Pero en el camino, tiene un momento de reflexión, una escena que por cierto, está para aplaudirle a Steve Carell. Son 22 segundos en silencio, en los que vemos como la expresión de su cara va cambiando de esa petulancia, hasta llegar a una especie de decepción, diagonal a resignación. Y que como espectadores, logremos sentir todo esto, sin que el personaje diga una sola palabra, no es algo fácil. Sí, estamos acostumbrados a ver cosas así de buenas en las series gringas, pero échense una vuelta por la rosa de Guadalupe para que vean de lo que hablo. Aquí, el Esteban hace un gran trabajo. Bueno, Michael decide regresar a la oficina, y terminar su relación con Donna a través de un mensaje. Y esta última Talking Head, es para mí, el diálogo más poderoso del episodio, y en general, de los diálogos más poderosos que tiene el personaje. Porque a pesar de que remate final, con el gesto de Michael como si se arrepintiera, le da cierta comicidad, realmente, no es para nada un diálogo cómico. Miren, se los voy a leer completo. ¿Cómo me siento de haber terminado con Donna? Bien, moral, orgulloso, como un adulto. No fue fácil, porque de verdad me gustaba mucho. Y estoy un poco sensible, porque sé absolutamente que tomé la decisión correcta. Al final del día, tenemos que hacer lo correcto. Y se trataba de vivir conmigo mismo, o de ser feliz. Y elegí lo primero. Y con esto cierra el episodio. Bueno, hay una escena final sobre las impresoras de Saber, pero no aporta mucho a esta trama. Lo importante aquí es esto último. La decisión de Michael. Su relación con Donna era algo que lo hacía feliz. Estaba viviendo algo que había buscado por mucho tiempo. Se sentía el rey del mundo, pero tenía un daño colateral. El lastimar a un tercero. Y el que haya decidido finalmente dejar de ser egoísta, es algo digno de admirar. Hace no mucho, habíamos visto que se comportó como un completo patán con la madre de Pam. Cuando la terminó solo porque era muy vieja, y él quería vivir la vida. También vimos cómo decidió quedarse con Jan, solo porque se había operado los senos. Algo completamente superficial e inmaduro. Sin embargo, aquí toma la decisión correcta. Y aunque lo hace claramente porque él mismo llega a la conclusión de que eso es lo que se tiene que hacer, me parece que el papel de Andy es muy importante. Michael en este punto de la serie, ya lo ve como otro integrante de su familia. Y sabe que él pasó por algo así cuando Angela lo engañó con Dwight. Sabe el daño que esto le causó. Y tal vez, sin dicha perspectiva, no habría sido tan fácil para él empatizar con el esposo de Donna. Y esto le da más profundidad a su decisión. Porque poco a poco, deja de ser ese personaje que quiere convertirse en el centro del mundo a toda costa. Y me parece una elección bastante acertada por parte de los escritores de la serie. Porque eventualmente, el personaje deberá tener un final feliz. Y como espectadores, es más satisfactorio que él mismo, se lo gane a pulso. En la misma serie tenemos el caso de Angela, que muchos piensan que no se merecía ese final después de todo lo que hizo. Pues aunque sí tuvo cierta evolución, no fue ni de cerca un cambio similar al que tuvo Michael, quien aquí se comporta como un verdadero hombre. Haciéndole honor a la emblemática Spider-Man 2. Que dicta que hay veces en las que debemos ser firmes para hacer lo correcto. Y que tenemos que renunciar a aquello que más queremos. Incluso a nuestros sueños. Y eso es todo por el video de hoy. Por favor, si quieres que hagamos más videos analizando momentos de la serie o episodios en particular, deja un comentario. Y en general dejen un comentario de cualquier cosa. Porque cuando subo video y nadie comenta, YouTube da por hecho que no es interesante y lo deja de recomendar. Sí, el algoritmo se pone sus moños. Pero en fin. Ah, también si pueden dejen su like y suscríbanse para que lleguemos a los 25 mil. Y sin más que decir, yo los dejo y los veo en el siguiente.